El manager del reconocido rapero estadounidense Collio confirmó la muerte del artista. El pasado miércoles 28 de septiembre, el artista de 59 años falleció, al parecer cuando estaba de visita en casa de uno de sus amigos en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando pidió prestado el baño, al ver que tardaba mucho en salir, un conocido del artista decidió golpear en la puerta para preguntar si todo estaba en orden. Sin embargo, Collio no respondió, lo que llamó la atención de su amigo, según la versión que el manager del rapero, Yarez, dio a un medio de comunicación estadounidense. En ese momento, el amigo decidió abrir la puerta para ver qué sucedía. Fue en ese instante en el que habría encontrado al rapero que estaba en el piso del baño y se llamó a emergencias y los especialistas médicos dictaminaron la muerte del rapero. Collio es reconocido por haber obtenido múltiples premios, entre ellos el Grammy a la mejor interpretación rap solista en 1996 con Gangsta Paradise, canción de la banda instrumental de la icónica película Mentes Peligrosas. Mostro de mis estudiantes no saben lo que es un verb.